¿Por qué ha sido tan difícil saber quiénes son los responsables del escándalo de Odebrecht? Pues porque todos los más importantes del poder están metidos. Toca a los últimos tres gobiernos de Colombia, el de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque. Las relaciones entre Odebrecht y el uribismo fueron más que cordiales. Marcelo Odebrecht visitó a Uribe en el Palacio de Nariño y en la reunión estuvo presente su heredero, el exministro Andrés Felipe Arias. En una declaración hecha por el Edomberto Martorelli ante la justicia brasilera, quien era además el representante para Colombia de la multinacional brasilera, dice que sería importante que la justicia colombiana averiguara si Arias recibía un sueldo de Odebrecht. Hasta ahora, la fiscalía colombiana no ha desarrollado esa línea de investigación. Este escándalo también tocó al candidato del uribismo en el 2014, Óscar Iván Zulvaga. Odebrecht invitó al candidato a Sao Paulo en un viaje en el que también estuvo Iván Duque, cuando era senador del Centro Democrático. De ese viaje salió la propuesta de que Duda Mendoza fuera el asesor de campaña de Óscar Iván Zulvaga. Zulvaga ha dicho que le pagó a Duda Mendoza con plata de la campaña. Pero el Edomberto Martorelli, que fue el jefe de Odebrecht en Colombia, le ha dicho a la justicia brasilera que al señor Duda Mendoza le pagaron con plata de Odebrecht Brasil, ¿saben cuánto? Un millón seiscientos mil dólares. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la concesión Ruta del Sol II implementó el mecanismo para desviar los recursos de la carretera, para pagos de nuevas coimas y sobrecostos con el propósito de financiar a políticos en las elecciones al Congreso y para contribuir a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. La Ruta del Sol II fue otorgada en el gobierno de Uribe. Hoy sabemos que esa licitación fue hecha a la medida del consorcio y que de por medio hubo un soborno de 6.5 millones de dólares. ¿Y quiénes formaban parte de ese consorcio corrupto? Odebrecht, dueña del 63%, Episol del 34%, filial de Corfi Colombiana de propiedad del Grupo Aval, cuyo dueño Luis Carlos Armiento Angulo es el hombre más rico de Colombia y por la constructora Solarte, con el 4.9%. ¿A quién sobornaron? Pues nada más ni nada menos que a un alto funcionario del gobierno Uribe, al ex viceministro de Transporte Gabriel García, máximo responsable del proceso de licitación. Sin embargo, las cuentas no cuadran. Si tenemos en cuenta que el soborno pagado al ex viceministro García fue de 6.5 millones de dólares y lo que confesó Odebrecht ante la justicia norteamericana en cuanto a coimas dadas en Colombia son 11 millones de dólares, ¿dónde están los otros 4 millones de dólares? La Fiscalía colombiana hasta ahora no ha investigado nada al respecto. El mecanismo funcionaba de esta manera. Se hacían contratos falsos que salían de las arcas de la Ruta del Sol 2, con empresas que actuaban como intermediarios de los verdaderos receptores, que eran los políticos y lobistas. Se estima que cerca de 50 millones de dólares se desviaron de la Ruta del Sol 2 para estos fines. Varios de esos contratos ficticios salieron de la contabilidad de la Ruta del Sol 2 con el visto bueno de Episol. Ese fue el caso del contrato de 10.5 millones de dólares, con el que se le pagó a Odebrecht la parte que él había pagado de la coima. La única persona presa de la campaña de Santos es el tesorero Roberto Prieto. Pero vaya curiosidad, no está preso por haber recibido dinero de la Ruta del Sol 2, sino por otro entuerto. Este escándalo no toca solo a los últimos tres gobiernos de Colombia. También toca directamente al hombre más rico y poderoso del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval. Hasta el momento, el Grupo Sarmiento ha dicho que son víctimas de un socio malvado llamado Odebrecht. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Pero, ¿es realmente el Grupo Sarmiento una víctima de Odebrecht? Su historia en el próximo capítulo. Odebrecht Odebrecht Odebrecht